Muy buenas tardes, nos encontramos nuevamente. Hoy lunes 22 de agosto, los contratos de soja más próximos avanzaron cerca de 3 dólares la tonelada. Las exportaciones en Estados Unidos continuaron mostrando dinamismo y apuntalaron las uvas. Se conocieron hoy nuevos negocios por 120.000 toneladas correspondientes a la nueva cosecha. Por el lado de los futuros de maíz, cerraron a la par. El viernes pasado se habían conocido las primeras estimaciones para el estado de Illinois, donde los rindes alcanzarían los 107 quintales por hectáreas, mientras que en la zona de Ohio los rindes promedios son de 115 quintales por hectárea. Por último, los contratos de trigo cerraron en terreno negativo, perdiendo cerca de 4 dólares. Los valores continuaron presionados por las buenas perspectivas de producción en la región del Mar del Norte. En Rusia estiman que se va a alcanzar la mayor producción en la era post-soviética. Mientras tanto, la cosecha de Rumania alcanza las 8.400.000 toneladas. Vamos a continuar con el repaso del mercado local, que mostró compradores realizando ofrecimientos en línea con los escuchados en la rueda previa. Los valores abiertos por maíz fueron la excepción, sufriendo recortes ante la baja del dólar y la debilidad del grano en el mercado externo. Por soja, la oferta se ubicó en 4.200 pesos con descarga inmediata. Por maíz, la oferta fue de 2.250 pesos con entrega inmediata, 145 dólares para marzo. El trigo tuvo una oferta de 2.200 pesos en condición contractual, 150 dólares para diciembre. Girasol tuvo una oferta de 5.200 pesos y 270 dólares para diciembre. Y el sorgo tuvo una oferta de 2.100 pesos con descarga. Continuamos con el mercado a término de Buenos Aires, bajas para los contratos de septiembre de 50 centavos, finalizando en 288 dólares con 50. Mientras que en el caso de mayo también se registraron bajas de 80 centavos, finalizando en 262 dólares con 60. Para el caso de enero se mantuvo estable y noviembre finalizó con ganancias de 1 dólar. Por el lado del maíz, se ven bajas en todos los contratos entre 50 centavos y 2 dólares. Este valor se percibió tanto en agosto como en septiembre. Y en trigo podemos ver subas para todos los contratos entre 1 dólar con 20 y hasta los 3 dólares. La ganancia más pronunciada fue la de septiembre, que finalizó en 167 dólares. Ahora hacemos el repaso por las finanzas. El dólar cayó 3 centavos a 14 pesos con 75 para la compra y 15 pesos con 15 para la venta. La bolsa porteña retrocedió 0,6% a 15.433 unidades y estuvo afectado por la caída de acciones del sector petrolero, dada la baja en el precio internacional del crudo. Y el precio del petróleo bajó tras una seguidilla de alzas. El barril para entrega en septiembre se hundió un 3% a 47 dólares con 0,5 el barril. Y vamos a finalizar con las novedades ganaderas. Hoy ingresaron a Liniers 32 camiones con 1.043 animales. Vemos en pantalla los precios por cada una de las categorías. Los novillos de 431 o 460 kilos tuvieron un valor promedio de 31 pesos con 50. Novillitos de 351 a 390 kilos se negociaron a 30 pesos con 90. Vaquillonas 29 pesos precio promedio. Los terneros se negociaron a un valor medio de 30 pesos con 50. Vacas buenas 24 pesos con 20. Vacas regulares 14 pesos con 40. Mientras que las vacas conservabuenas se negociaron a 13 pesos con 10. Y por último, vacas conserva inferior tuvieron un valor promedio de 13 pesos con 70 al kilo. Muchas gracias por acompañarnos durante toda la jornada. Que sigan bien y nos volvemos a encontrar mañana martes desde temprano. Sigan informados a través de Agrositio.